Hola a todos nuestros amigos de Punto Firme TV, lo que suena en la calle y Vallenato FM. Mi nombre es Daniela Romo y el día de hoy tenemos un artista de talla internacional y lo mejor de género popular. Su nombre es Junior Posada, sí señores, el hijo de Luis Alberto Posada y aquí lo tenemos con nosotros, bienvenido. Hola encantadísimo para toda la linda teleaudiencia de Punto Firme TV, un placer estar aquí con ustedes. Placer que tenemos nosotros de tenerte aquí Junior, hemos escuchado que estás lanzando un álbum, cuéntanos un poco de eso. Bueno, viene también una producción de cinco canciones, pero estamos lanzando un sencillo, se llama Un Par de Tragos, gran canción, composición de un gran amigo, músico, productor, Jeffrey Jiménez y bueno, es un tema que nació en pandemia aprovechando ese tiempo que tuvimos libres sin hacer nada, trabajando en el estudio y bueno, se lograron grandes cosas como este tema. Mejor dicho con la canción, ya me dieron ganas hasta de beber. ¿Qué tal si nos cantas un pedacito, no? Claro, para lo que no hay pereza, eso que dice así. Con un par de tragos voy a olvidarme de tu amor y de tu engaño, voy a arrancar del corazón este dolor, pues no merece que le hagas tanto daño. ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias Junior, de verdad, está muy buena la canción. Aquí tenemos a Junior Posada, es un gran artista. También te quisiéramos hacer una pregunta, ¿tienes proyectado, no sé, programado algunos conciertos? Cuéntanos, ¿cómo también te podemos encontrar en tus redes sociales y hacernos una invitación? Claro, hay muy bonitos proyectos este año, claro que sí, este mes de junio estaremos en Pensilvania, estaremos en Buenaventura Valle, Calimarién, Bucaramanga, Medellín y el próximo mes también de julio estaremos en San Bernardo, Cundinamarca, este primero de julio, el dos estaremos también en Totoro, Cauca. Bueno, se me olvidan algunas otras y este mes de agosto también tenemos mi primera gira por Estados Unidos, ya confirmada, gracias a Dios, estaremos en Miami, Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Orlando y bueno, hay otras también próximas a confirmar, entonces estamos viéndonos allá en los lugares que les dije antes. Mejor dicho, no hay excusa para que no lo vayamos a ver, ¿cierto? Van a estar en Colombia, en Estados Unidos y también vi por ahí en tus redes sociales que estuviste como en Europa. Sí, sí, tuvimos la oportunidad de hacer nuestra primera gira el año anterior, 2022 y bueno, gracias a Dios, muy exitosa, pudimos visitar ciudades muy bonitas como Valencia, Alicante, Madrid, islas como Palma de Mallorca, Menorca y bueno, gracias a Dios y a todos mis hermanos colombianos por asistir. Muchísimas gracias, Junior, de verdad te deseamos muchísimos éxitos, bueno, más éxitos de los que ya tienen porque te hemos seguido en las redes sociales y estás súper pegado, de verdad, muchísimas gracias por cedernos este espacio. A ti, Dani, muchas gracias y bueno, para toda la linda audiencia, Dios los bendiga siempre. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Punto Firme TV? Les saluda Junior Posada y quiero dejarles a consideración el último lanzamiento que se llama Un Par de Tragos. Ojalá que les guste a todos, bendiciones. Muchísimas gracias a todos por estar conectados con esta gran exclusiva, de verdad, este jovencito tiene demasiado talento, los invito para que sigan y conozcan el nuevo sencillo que acaba de lanzar. Muchísimas gracias por estar aquí conectados, recuerden seguirnos en nuestras páginas, Punto Firme TV y por supuesto, Daniela Romo. Gracias. Gracias.